En la bahía, donde crece la sandía, a volver a casa, yo no me atrevía, porque si lo hacía, mamá me diría. En la bahía En la bahía, donde crece la sandía, a volver a casa, yo no me atrevía, porque si lo hacía, mamá me diría. En la bahía En la bahía